Cuando lejos me encuentro de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez por locura te amé, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, me lo sigo llorando de gracia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Vamos en el recho! Fuimos nubes que el cielo apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No volveré, no volveré, no volveré.